Todos ellos nos inundan de colorido y folclor cada vez que los visitamos. Entusiasmados por convivir un día con la naturaleza y paisajes asombrosos, llegamos a la comunidad de Sarar de la parroquia Ludo, del Cantón Sixi, donde ya no es de sorprenderse del color de la piel y ojos de algunos de sus habitantes. Aquí no es raro eso, porque aquí hay, mi hermana también es así. No les molesta para nada nuestra presencia, viven seguros de sí mismos, quieren presentar ante el mundo un modo de vivir y su cualidad ignana. Me gusta que la gente se interese en ver por qué tenemos este tono de piel. Feliz y humilde. Para mí es un orgullo sano. Muchos se preguntan cuál es su descendencia. Nadie les da una respuesta clara, apenas tienen algunas referencias. Nosotros dependemos de, supuestamente, que dicen que han venido a sentarse los colombianos por acá, pero no se sabe más. Es una de las tantas versiones que se comentan en Sarar. Esta otra apunta al tema sanguíneo. Sí, casa siempre, familia mismo, porque es mi esposo, o pariente para mis parientes. También es de suponer que puede haber algún gen o un conjunto de genes de ascendencia europea por las características y el color de los ojos. En un tono celeste o verdusco. Los rasgos faciales, la pigmentación de la piel, el color y forma del pelo, incluso el tono de los ojos, son parecidos cuando nacen. Todos son así a lo que nace y hasta el añito, son igualitos, así todos los demás son... O sea, si aparecen los rostros iguales, así todos son igualitos. ¡Helen! ¡Ven! Son estudiosos, por demás colaboradores en cada hogar. Viven cerca del cerro, acompañados de abundante naturaleza. Llegar a la escuela les toma una hora. Ellos una hora, un poco más se hacen. Está lejitos, ¿no? Sí. Y a la vuelta un poco más incluso. Ellos más, a la vuelta ya hacían unas dos horas, dos horas y media, por ahí. Porque hay mucho vaso. Están conscientes de no exponerse al sol. Nuestra piel es más próxima a tener cáncer en la piel. Un sinnúmero de grupos ha empezado a reivindicar su origen y a demandar el reconocimiento de su propia diversidad cultural. Uno de ellos es Sarar y su legado blanco. Tengo algo distinto y me gusta ser distinta, no por creerme más ni menos. Están conscientes de no encontrando en isle lurno también. Tengo ella con un poco más de un de en memoria.